Vamos a avisar por... A ver... P1 IC A ver... Listo, y apagamos ¡Pum! Sí, tenemos... Suena... A ver... Stream... Creo que sí... Ahí está... Bien... Buenas... ¿Cómo andan? Finalmente llegó la segunda sesión de Warbuilding... Pero, ¿se escucha bien? Estuve... Estuve... Estuve ajustando la... Las opciones del micrófono y... Creo que logramos... Conseguir el... El... Está correcto... Pero bueno... Genial... Gracias... Vamos a darle unos minutos... Este... Este stream tuvo suerte de que... Estuvo mucho... Así que vamos a esperar unos minutos... A que... Más gente... Antes de... Empezar... Pero... Tampoco quiero... Quiero estirarme mucho... Porque... Hay que aprovechar el tiempo... Yo sí... Todo bien... Eh... Tuvimos la partida de ayer... Estuvo muy buena... La verdad que... Tampoco se va a hacer... Nos vamos sintiendo más cómodos... Con esto de jugar por stream... Yo sobre todas las cosas porque... Eh... Es raro... Dirigir por stream... Jajaja... Así que bueno... ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Eh... Ahora voy a aprovechar... Tenemos algunos anuncios... A ver... Estamos preparando... Eh... Emotes... Nuevos... De la taberna... Únicos... Para que todos nuestros suscriptores de Twitch... Puedan usar... En... En todos nuestros stream por acá... Eh... El viernes... Me hace... Me hace una entrevista... No es una entrevista... Voy a participar del podcast... De la escuelita de rol... El viernes a la noche... Todavía no tengo... Todavía... Mucha información al respecto... Pero... Seguro... Mañana pasado va a estar... Y creo que me olvidé el último... Había un tercer anuncio... ¿Te acordás cuál era? Bueno... Había un tercer anuncio... Eh... Sí, sí... Lo primero que va a pasar... Es un resumen del stream anterior... Ah, claro... Un sal de podcast... Un sal de podcast... ¿Qué era el otro? Ahí me está... Ahí me está... Me está... Me está pasando los datos... Que me falta... No, gracias... Me alegro que... Que realmente gusten las... Sesiones... Porque está... Está buenísimo jugar... Eso... Lo disfrutabas mucho... Ah, cierto... Y bueno... Que jugamos la aventura... Y... Va a estar disponible ahora... Este viernes... La sesión que sigue... Esos eran los tres anuncios... Bien... A ver si hay algo más... Ah, bueno... Y... Están los canales de donación... Están abajo... Ahí tienen una variedad de opciones... Para... Para contribuir al canal... Si quieren o pueden hacerlo... Muchísimas gracias... De todas maneras... Si lo hacen... Y si no lo hacen... Están acá... Y pueden compartirlo con nosotros... Pero bueno... Creo que ya es suficiente tiempo... Como para... Esperar, ¿no? Vamos a ir derecho a... A lo que pasó la última vez... Te parece... Para el chat... Te parece re extraño... ¿O soy yo? A ver... Lo veo medio... Tal vez... Tal vez soy yo nomás... Estoy medio... Está raro, ¿no? Está raro... A ver... Vamos a editarlo... Cuadro de chat... Propiedades... Se había alargado... Sí... Qué extraño... No... De esto no toqué nada... Jajaja... Ajuste de fuente... Tal vez... Bajarla... Llueva... Acá todavía... Bueno... Ah... Va a ser tarde... Estos del OBS no... Acá dejan de sorprender... tanto... ... A ver... A ver, a ver... Probamos una vez más... Probamos... Ya está perdiendo el texto... Está mejor pero Se va de la pantalla Mientras tanto hablemos de lo que pasó la otra vez En el En el stream de Warbuilding pasado Lo que habíamos hablado era de estos puntos Anotados acá Que era Crear en función de la necesidad Habíamos dicho de empezar con un pueblito Y expandirlo desde ahí Porque vos no necesitas mucha cantidad de terreno al principio Porque los jugadores tampoco van a tener la posibilidad De recorrerlo todo así de entrada Con que partan de un lugar pequeño Y salgan hacia Quieran es suficiente Y por eso es importante tener presente a los jugadores Porque Ellos son los que van a presentar la necesidad del mapa Tal vez alguien tenga alguna clase Que vos no tuviste en cuenta Y por eso Es importante que sepas que van a jugar Entonces si alguien te cae con Un bárbaro vas a saber que Necesitas algún lugar Tal vez medio salvaje O algo O barbárico Que vos quieras aplicar Que antes tal vez no tuviste en cuenta Así que es importante tener presente A los personajes de ellos Y después el mundo se avanza Haciéndote preguntas Un montón de preguntas Sobre ¿Por qué está esto acá? ¿Qué hay allá? ¿Por qué no está esto en este lugar? ¿De dónde saca este lugar? ¿Este recurso? Etcétera En base a esas preguntas Tenés que crearte opciones para vos Y para los jugadores Las opciones para vos van a ser cosas Que vos vas a dejar Son como pequeñas semillas Que dejas en un lugar Y esperás que crezcan Supongamos que dejas que Hay una planta que crece Un árbol que crece Donde murió alguien ¿Sí? Y al principio puede ser Un dato curioso Pero después tal vez Están en un desierto Y de repente ven un árbol Y ellos justo Estaban persiguiendo a alguien O estaban escapando de alguien O algo por el estilo Entonces Sí, ahora vamos a hablar de eso también Entonces por eso La idea es tener opciones para vos Vos te creas opciones Para poder Volver a representar El mundo más adelante Y crear opciones para los jugadores Es dar un abanico de posibilidades En cuanto a situaciones Que los jugadores van a encontrar Para que ellos puedan elegir Algunos de los caminos que vos pusiste O que creen en el suyo propio Y por último Esto se conecta directamente Con lo primero Que es no sobrecargar de información En lugares que no lo necesitan Vamos a empezar con un poquito chiquito No hace falta que tenga Una súper súper historia Re contra re larga A menos que ustedes quieran Pero Tal vez en las primeras sesiones A menos que sea Toda la aventura Se centre en ese lugar O en su alrededor Es difícil que los jugadores Realmente Exploren todo eso Y que O que lo aprovechen Y tal vez Todo tu esfuerzo En crear todo eso De ese pueblito Se desperdice un poco Así que Como vas a crear En función de la necesidad Poner una información Una cantidad de información Justa Más o menos Para que Para que se entienda Que hay un pueblito Y que tiene historia Pero después El resto de las cosas que creaste Las podés repartir alrededor Así que con eso Creo que estamos Creería que esta es la parte Que tengo que modificar ¿Qué pasa? ¿Ves? Esta es ¿Qué pasó acá? Hay estos cuadros De chat ¿Estás pasando con chat? ¿Se escucha la musiquita? Ahora estoy tratando Arreglar el cuadro Es raro ¿Se? ¿No? Ahí está ¿Ahora? ¿Dónde está? 700 Vamos a quitar el cuadro de Chai y lo vamos a agregar una vez más. Bien, la música es nueva, la música nos la hizo Max, especialmente para este stream. Yo tenía ganas que sea algo así divertido, medio de jueguitos y Max fue y hizo esta genialidad que estamos escuchando. Vamos a ver el chat, lo vamos a poner abajo, bien ahí, perdón, perdón, disculpen por esta... Cambio acá, qué está pasando, empieza agrando ahí, agrando acá, bien, bien, ah, bueno, ahí parece que está. Está raro, todavía no sé cómo solucionarlo, a ver cómo se ve en Twitch. Bueno, ahí está. Entonces quería mostrarles, después de todo eso, ahora sí, vamos a empezar el stream de una. El mundo que creamos todavía no tiene nombre, eso es una de las tareas que tenemos para hoy. Sabemos que iba a ser un ambiente victoriano o renacentista, esto nos va a ayudar mucho a definir arquitectura, vestimenta, tal vez un poco de la cultura. En base a esto, la tecnología se hace steampunk, o sea que la máquina de vapor es máximo que hay. Esto nos va a ayudar a saber, a poder decidir el tipo de magia que hay. Y ahora vamos a seguir. En cuanto a exploración, la idea de esto es que vos vas a crear un lugar con una cantidad de civilización. Generalmente se agrupan entre continentes y el resto puede estar explorado o no. En aquel momento decidimos que va a estar no del todo explorado, la mitad del mundo va a estar sin explorar, va a haber peligro de la magia y restos de una civilización con tecnología a descubrir. O sea que antes había alguien en este lugar y de alguna manera desaparecieron. Y esta es una de las cosas que tenemos que decidir. No hace falta que sea ahora, probablemente lo hagamos cuando lleguemos a la parte de los dioses y el Génesis. Y también pusimos que va a haber exploración dentro de las grandes ciudades con misterios entre sí hijos y un submapo. O sea que va a haber un laberinto urbano en las grandes ciudades. Eso quiere decir que las grandes ciudades van a ser grandes de verdad. Si vamos a darle espacio a un subnivel, tiene que ser bien grande el lugar. El pueblito inicial se llama Tercer Núcleo. El tipo de locación es un puerto chico, un puerto y un pueblo chico. Y los recursos son pescado, transporte, importación, exportación, hidrolito. Que todavía no decimos para qué iba a servir el hidrolito, que era un mineral medio único que podía conseguir esta civilización. Y tiene la mina subacuática. Bueno, el terreno está al lado del mar. Ahí agregamos una ciena, subterráneo y estas cosas que fueron sus. Decimos que la forma de gobierno iban a hacer un consejo de ancianos que estaban vinculados con los gremios del lugar o algo por el estilo. Iban a hacer seis, iban a hacer unos tiranos y hay una conspiración en el lugar. Los lugares cerca importantes son el núcleo central, que es la ciudad más importante del lugar. Que ahí es donde debe ser, por ejemplo, el laberinto subterráneo va a estar ahí. Y ellos consiguen hidrolito por un río subterráneo. Después tenemos el segundo núcleo, que es una ciudad perdida. Esta, al parecer, como que la siena que incluimos la tomó. Y Picoarena, sabemos que Picoarena es una isla al norte, que tiene monos y hay un volcán. Así que me imagino medio selva tipo. Este es el mapa que creé en base a lo que quedó de la última vez. La última vez lo único que hicimos fue seleccionar lugares. Saber que acá iba a estar el tercer núcleo, acá el segundo y acá el primero, entonces yo lo fui... Lo fui decorando un poquito, pero nada, nada muy elaborado. Está este bosque, que claramente acá tiene algún tipo de estampamento de carpeta integración. Bien. Ahora sí, gran parte de la actividad de crear mundos es escribir. Escribir todas las ideas que dijimos recién. Y ponerme a escribir va a sonar medio aburrido. Y se va a ver medio raro, pero es una de las cosas que vamos a hacer. Lo que tenemos que hacer es saber que esto va a ser parte de un mundo más grande. Entonces, las historias que vamos a hacer acá, o los orígenes o las razones que le vamos a poner a cada uno de estos lugares, van a ser conocidas o van a hacer conocimiento del resto del mundo. Por ejemplo, Pico Arena que está ahí arriba. Pero les quiero mostrar el mapa grande que se me ocurrió hacer. Acá creo que abrí el mismo... Acá está. Este se me ocurrió que iba a ser el mundo del que estamos creando. Y acá tenemos... Esto es un overlay. ¿Ven que yo lo puedo mover? Pero... Lo vamos a dejar acá. Como para saber que... Este es el otro mapa que hice yo entonces. Esta es la porción de terreno que va a ocupar... El... Nuestra región. ¿Si? Acá probablemente haya un poco más de islas. Tal vez hay otro más de montañas. Pero sabemos que esta es la parte... En esta parte, que sería una parte central del mundo. Es donde va a suceder todo. ¿Para qué nos sirve esto? Generalmente, los mundos que se crean tienden a ser redondos. Y en base a eso son bastante similares a la Tierra. Y debido a la posición en el planeta... Hay una cantidad de clima acorde a la posición que gira en torno a un sol. Eso también hay que decidirlo. Es... Es bien simple. Si queremos que gire alrededor del sol. Si queremos que gire en un ángulo. Si queremos que sea plano. Lo que queramos nosotros. Pero es importante saber la posición en el mundo para tener en cuenta todas esas cositas. Volvamos acá. Creo que era este. Creo que era este. A ver... Ahí está. Bueno. Sigamos con lo que estábamos hace. Tenemos una gran, gran fuente acá de cosas creadas. Y... Cuidate de ahí. La gata. Algo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Esta es una pregunta importante. ¿Se puede decidir que la Tierra sea plana y que está sostenida por cuatro elefantes y una tortuga? Sí. Definitivamente se puede. De hecho, está... Creo que se llama Sigil. Que es una ciudad que está como en un... En el pico de una montaña hay un disco flotando. Que ahí está Sigil. Que es conocida por ser la ciudad de la Dama del Dolor y tener portales a todos lados. Eh... Y creo que es plana. Por ejemplo, Toril es... Los astros giran alrededor del planeta. Y de hecho, si no me equivoco, hay un juego de rol de mundo disco. Y mundo disco es exactamente eso. Es un mundo plano, circular. Que está sostenido por cuatro elefantes que están parados arriba de una tortuga que va nadando en algún lado. Eh... Esto, más que nada, van a ser datos curiosos a la hora de que los jugadores interactúen entre ellos. O algo por el estilo. Porque rara vez le van a dar... Le van a tener una razón para hablar, digamos, de la forma del planeta. A menos que vos se la des. Casi todas las aventuras van a girar en torno a que alguien hizo algo terrible y hay que detenerlo. O... Que los jugadores tengan la posibilidad de hacer algo terrible. Y cosas similares. A ver... Entonces sí, se puede decidir el tipo de tamaño. Esa está buena. Actividad de entretenimiento. Pero... Algo que para mí siempre faltó en muchas aventuras. O... Sobre todo que yo me encontré en mis mundos. Es que rara vez tenía turistas. Tipo gente yendo a pasear a algún lugar. Eh... Uh, miren, acá hay un bosque. Aguas termales. O una montaña. O sea, para escalar. Y rara vez... Se utilizaba eso como recurso. Pero está buenísimo. Porque... Eh... Los jugadores suelen... Por lo menos en mi mundo solían encontrarse generalmente obstáculos o cosas para resolver. Gente que necesitaba ayuda. Y rara vez encontraba gente que simplemente estaba descansando. Entonces... Las actividades de entretenimiento son muy, muy, muy... Pero bueno. Eh... Teatro de sombras, eh. Todo eso suena a cosas interesantes. Volvamos acá. Nos vamos a enfocar en esta pequeña región porque después esto lo tenemos que... Eh... Reproducir para el resto del mundo. Se va a crear de la misma manera. Todo va a ser igual. Eh... Después vas a tener que crear otro pueblo con las mismas... Con las mismas cosas decididas. Gobierno, recursos y demás. Y a ese pueblo le vas a dar alguna ciudad capital o que por el estilo. Y así se va a reproducir esto en todo el mundo. Y después hay cosas que sí vas a tener que... Eh... Más adelante como... Probablemente los vuelos se ven afectados por diferentes climas. Y este clima probablemente va a forjar a la cultura a un tipo de... Actividad cotidiana o... Forma para conseguir recursos, etc. Entonces... Ahora sí. Volvamos a nuestro querido pueblito de tercer núcleo. Yo sé que empezó como... Empezó como un pueblito chico y empezó como... Como un lugar donde... Eh... Donde iban a tener aventuras, un par de aventuras, pero... Después de que creamos bastante... Terminamos dándole... Y esto es una de las cosas que hay que prevenir, ¿no? La mina de hidrolitos o acuática. Esto es súper importante porque al parecer este recurso... Eh... O vale muy caro o es muy útil en el mundo, así que también va a tener mucho valor. Tenemos... Eh... El bosque. Con... Madera para poder hacer barcos y demás. Tiene este de transporte de ballenas. Que hay un conflicto social entre los... Pescadores de ballenas y los que los usan para transporte. Y... Eh... Hay que averiguar... Probablemente esto sea lo único que tiene, pero también tiene todo el tema de la corrupción de estos tiranos etc. Pero bueno... A pesar de eso, es un lugar chico. O sea que no va a haber grandes representantes de cada lugar. Pero sabemos que los gremios están... Eh... Están a cargo de estos... Ancianos... Que toman decisiones. ¿Los Anuncleos suele parar gente... En el pueblo? Me imagino que es más una ciudad industrial, que es una ciudad para entretener. O... O más cultural, como para ver algo interesante. O... O aprender otra cosa. Así que... Más que tal vez un oficio, no... No creo que haya... Arte. O entretenimiento. Eh... Así que... Como les dije, gran parte de esto es escribir. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Una buena idea es darle un nombre al mundo. ¿Cómo se va a llamar? Eh... Lo que sabemos del segundo núcleo es que está abandonado. El segundo núcleo está acá abajo. Sabemos que fue... Recuperado por la naturaleza. Y... Y nada más. Vean los caminos. Pero eso es todo. Entonces... Lo primero que estaría bueno tener es... Un nombre para el mundo. Estoy bastante malo para esto. Así que me suelo cuidar por... Fantasy Nation Generator. Si les ocurre alguno, pueden tirarlo por ahí, por el chat. Eh... Pero yo le voy a poner... Realmente un nombre así... Que copia acá, que suene bien. ¿Qué? Eh... ца... ¿Hay algo que nombre el mundo? Pe-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t 0PfdxC. Así que vamos a seguirle. Esto lo vamos a dejar abajo. Esto lo vamos a dejar por acá como para guiarnos. Nombre del mundo. Voy a poner niem. Y después vemos. Después seguimos. Igual esto es todo tentativo. Esto es solo para hacerle referencia cuando tengamos que hacer algo. Entonces. Volvemos a este tercer núcleo una vez. Vamos a crear una historia de cómo se juntó. Esto tiene que ser ahora mismo bien simple. Los detalles van a venir mucho después cuando nos sentemos realmente a escarbar bien profundo en la historia. Lo que suele pasar también en esta parte de creación del mundo es que cuando vos empezás a ver para atrás. Medio a propósito y medio sin querer se te arma una línea temporal con eventos. Que podemos crearle algo de esta manera. La pequeña guía temporal de. Se juntó en tal año. Durante esta situación. Y después la pregunta que se sigue es. Bueno y qué pasó antes o qué había antes acá. Y así se va retrocediendo un poco en el tiempo hasta llegar a algún lado. Y de esa manera se van. Se van acomodando los dominos. Para que vos después puedas crear una historia bien. Empezas a completar los nombres. Empezas a completar los datos faltantes y demás. nomás a completar los datos faltantes. 6 numero... de ciudad grande o complicadas que se nos ocurran, las podemos tirar en primer núcleo, sin problemas. ¿Qué dice? ¿Qué cultura te sueles esperar de un mundo steampak? En este caso es algo relacionado con la Europa victoriana, pero creo que el nivel de tecnología no hace necesariamente a la cultura. Los steampak pueden no ser victorianos, a esto me quiero referir, tal vez puede hacer algo de steampak asiático o más americano. Bueno, deberíamos decidir un calendario. Yo siempre recomiendo, o sea, ¿por qué le voy a definir un calendario? Porque necesitamos tener una guía de fecha. Más o menos las cosas importantes, hay tres sucesos importantes, o tres o cuatro que tenemos que elegir. Primero sería el año cero, sería el momento en que las civilizaciones empiezan a contar la historia. No tiene por qué ser sí o sí desde que se crea la humanidad, etcétera, o la humanidad, ¿no? Pero desde el año cero, más o menos, tipo, acá empezamos a contar. Después, desde ese punto hacia, no sé, unos años adelante, es la construcción y la fundación de civilizaciones. Bueno, se formó, en este territorio estaba este reino, en este otro lugar estaba este reino, tuvieron una guerra en este año, y de repente el reino del sur creció hacia el norte y ahora ocupa los dos espacios de tierra. Después de que se termine más o menos esta parte, tenemos que decidir si vamos a ver una fecha móvil, que es en qué momento de la historia vas a ambientar tu aventura. Ese tiene que ser el último punto de la línea temporal. Tienes que decir, bueno, hasta acá sé qué pasó, de acá en adelante lo vamos a descubrir con los jugadores. ... Oh, genial. Entonces, más o menos, ¿cuándo se fundó Terno Cernucle? La idea es, ahora tenemos que decidir. Si el año cero sucedió hace 500 años, tenemos que llenar 500 años de historia. Si tenemos que llenar es, tenemos que llenar entre comillas porque no hace falta escribir todos los años. Si ustedes lo hacen buenísimo, les va a servir un montón. Pero también dejar espacios vacíos les va a servir para después meter historias en la aventura o que se resuelvan cosas en base a espacios vacíos que vos dejaste por ahí. Entonces, más o menos, desde que se fundó, desde que empezó la civilización hasta la fundación del tercer núcleo. Me imagino que pasó bastante porque es el tercer núcleo. Si hubo algo primero fue el núcleo central o el primer núcleo. Así que más o menos, ¿cuántos años le dan? Tienen que decir, por ejemplo, Argentina tiene 200 años. Nada más. Estados Unidos también tiene 200 años, pero China tiene un montón más. Los países europeos tienen un montón más. Entonces hay que guiarnos por acá. Sabemos que tienen tecnología y esto nos puede ayudar más o menos a tener en cuenta un punto. Un punto temporal. Un punto temporal. Buena idea. 300 años. Suena bien 300 años. Entonces acá es así de simple. En el año. De 125. De 125. De 12. Tercer. Listo. Lo importante. Esta es la fecha. La fecha base para nosotros. De acá nos vamos a mover para adelante o para atrás, pero listo. Acá se terminó. Tener esta base nos va a ayudar muchísimo para tomar decisiones para adelante y para atrás. Obviamente la podemos cambiar en el momento que lo necesitemos. Pero esta fecha, desde que la tenemos como base, la tenemos que... Siempre tiene que haber un número acá. Así sabemos qué va a pasar. Cómo orientarnos a la hora de crear. Porque si estamos en el año 325, desde el año cero, en todo este tiempo se tuvo que haber desarrollado la tecnología de Steampunk. ¿No? Ahora. Después nos vamos a enfocar en qué pasó en el año cero. Qué pasó en lo que sea. Tenemos que decidir más o menos cuánto tiempo va a pasar desde la fundación del tercer núcleo hasta que la aventura va a empezar. Tal vez 50 años, tal vez 70 años, tal vez 500 años. Eso es algo que estaría bueno decidir ahora para saber cuánta historia tenemos que crear. Si el pueblo se fundó hace 70 años, nada más. Seguramente lo único que pasó en estos 70 años es que estuvieron construyendo todo lo que tienen. La posibilidad de recuperar el hidrolito de las minas. Los talleres de los cerraderos en el bosque, los puertos, barcos y demás. Tal vez no tenga muchos barcos porque íbamos a usar las ballenas de transporte, así que eso se puede obviar. Ahora estamos decidiendo fechas. Encuentro año cero. A ver. Entonces. Y habíamos dicho que era un mineral, pero lo importante ahora es definir más o menos cuándo va a empezar la aventura. En qué año después de la fundación del tercer núcleo vamos a poner a los jugadores para empezar. ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Qué le ocurre? En el otro tiro, uno medio al azar. 128. ¿Ya? La aventura empieza en el año 520. Bien. Entonces tenemos 500 años de historia más o menos para rellenar con información. Y de acá empezamos a... Bueno, dijeron 33, 75. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo un poco más chico, ¿no? 528 porque es un montón. En el año... La aventura empieza en el año 405. Ahí está. O sea que el tercer núcleo tiene 120 años. Es algo muy, muy chiquito. O sea, no es muy chiquito. Es muy nuevo, joven. O sea que con esto sabemos que los edificios van a estar dentro de todo... No van a estar destruidos o por lo menos en muy mal estado. ¿Ven cómo ir definiendo cosas nos da datos para el futuro? Entonces, bien. ¿Quién fundó el tercer núcleo? ¿Cómo se fundó? ¿Cómo fue la fundación? ¿Fue algo decidido o fue algo más o menos que se dio por los recursos que tenía el lugar alrededor? ¿Fue algo que dijeron? No, este... Acá va a ser el tercer núcleo. Esas son las preguntas que nos tenemos que responder ahora. ¿Cómo fue este momento? ¿Se mandó un mensaje al Discord con las ideas...? Ah, ok. Gente gritando afuera. Es una ciudad adolescente. Todavía no vota. Hay que... Hay algo muy importante a tener en cuenta. Está bueno que... Esto lo dije la otra vez. Está bueno que... Que se usen datos de la realidad. Para crear el mundo. Eso ayuda a que se entienda mucho más rápido. Porque es más fácil entender... Cómo funciona este mundo usando información del otro. Pero también estamos creando un mundo de fantasía para que... Nosotros juguemos en él. Y puede ser como querramos. Así que no hace falta ser muy estructurado a la hora de definir... Ningún estándar. Esto lo podemos hacer como nosotros queramos. Va a haber ballenas como modo de transporte. Que tal vez tengan un conflicto con los barcos a vapor que están fabricando. Bien, tenemos... Como ciudad portuaria. A propósito. Para aprovechar el puerto. Por los recursos. Empezó como algo pesquero. Bueno. Ahí está. Se fundó. Como un puerto pesquero. Barra comercial. ¿Por quién ahora? ¿Quiénes fueron estas personas? Porque... Tenemos que considerar que si... El Tercer Núcleo se fundó en el año 325. Probablemente... Hayan sido personas que vinieron desde el núcleo central. ¿No? Como que ellas fueron... Siguieron explorando el terreno. Y... Llegaron hasta acá y dijeron... Acá vamos a hacer el Tercer Núcleo. Que no hay tritones. Todavía no hay tritones. No definimos ninguna raza, pero... Yo imagino que los tritones van a tener alguna civilización... Abajo del agua. ¿No? Eh... Un puerto puede ser, pero su... Su fuerte estaría... Sospecho yo que será subacuático. Colonos del núcleo central o del segundo núcleo. Inmigrantes del primero y sobrevivientes del segundo núcleo. Un éxodo del segundo núcleo. Éxodo del segundo núcleo me gusta más. Porque ahí... Eh... O sea, sabemos que... El segundo núcleo se perdió antes de la fundación del tercer núcleo. Me gusta. O sea que... Podemos aprovechar... Mapa... Haciendo que hayan seguido por el río. ¿No? ¿Dónde está? Acá. Entonces... Sabemos que salieron del núcleo central. Vinieron acá y dijeron... Acá va a estar el segundo núcleo. Pasó algo. Y dijeron... Nos tenemos que ir. Empezaron a seguir el río abajo hasta que llegaron acá. Y fundaron el... Fundaron el tercer núcleo. Me gusta eso. Entonces... Empezamos. Acá. Entonces... No se fundó a propósito. O... Sí y no, digamos. La... La razón principal era encontrar... Era escapar de... Del... Este es el OS. Acá estamos. Acá, perdón. Ahí está. Escapar de los tritones. O tal vez los tritones eran de río. Y... Y... Hundieron al núcleo. En la ciénaga esta. Eh... Porque estaban corrompiendo el agua, la tierra, lo que sea. Y se... Se perdió la ciudad. Eso podemos tener los tritones ahí. Pero mientras tanto... Se vamos escribiendo acá. Por un grupo de... Sobrevivientes... Del segundo núcleo... Cuando... Punto. Estos se escaparon... Cuando se destruyó... O... O... Que va. Sí. Entonces... Ahora sabemos que... Bueno, los tritones pueden estar ahí. Sí. Cuando lleguemos a crear la parte del segundo núcleo... Luciana... Eh... Podemos llegar a esa parte. Ahí va. Eso me gusta. Para cuando lleguemos al segundo núcleo... Sabemos que hay algo subacuático. Lo podemos poner acá arriba. Utilización... Subacuática. Llegamos con esto. Entonces... Se fundó... En el año 320... Eh... 325... Y la aventura empieza en el 400. Es que el tritone es una aventura. Eh... Ahí va. Ahora... Ahora... También sabemos que hay una civilización antigua. Esto es algo que ya habíamos dicho, ¿no? Por acá arriba... Lo teníamos anotado. Eh... Restos de una civilización con tecnología a descubrir. Tal vez esta... Esta civilización... Es parte... O fue... De... Los tritones. Algo al estilo de la Atlántida. Pero antes de irnos mucho, mucho, muy lejos. Sigamos acá. Este es nuestro foco ahora. El tercer núcleo. Bien. Lo fundó esta gente. Generalmente... Eh... Las fundaciones de pueblos o ciudades... Tienden a ser... Un evento importante. Y las personas que lo llevan a cabo... ¿Pueden ser recordadas? O... Son gente importante. Tipo... Su apellido, de alguna manera... Eh... Carga un peso. Piensen en cualquier prócer. Generalmente lo primero que se sabe es el apellido de esa persona. Eh... Entonces... Lo que tenemos que hacer acá es crear... El grupo de personas. Por ahí es una sola. Por ahí son varias. Pero la persona que dijo... Acá se va a fundar el pueblo. Y empezó a repartir el terreno. O empezó a... 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 Llevar a cabo las construcciones de los caminos. O de los... Eh... El primer muelle. Cosas así. El capital llamado Cal. Eh... Bien. Entonces. Necesitamos un nombre para esta persona. La... 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 Quieren ustedes. Falsic and shit. Pero si. Vamos... Una vez más... A menos que a ustedes se les ocurra algún nombre. Eh... Va a servir mucho... Tener... Estos son los datos realmente molestos de... Para crear, porque... Si vos tenés este nombre en el momento que... La aventura se lleva a cabo. Y... Sus jugadores son del tercer núcleo, supongamos. ¿No? Ellos saben que... Tal vez saben algo de la historia. Que esto se lo podés decir vos. Lo que sea que sepan de la historia. Y... El apellido seguramente de esta persona. Se lo vas a decir. Porque... Es importante. Probablemente también esta persona al día de hoy. Tenga algún tipo de riqueza. O algún tipo de poder. O importancia dentro del pueblo. Y si ellos se lo encuentran por la calle. Va a ser diferente a cruzarse a cualquier otra persona. Porque tal vez esta persona está acompañada por su... Escolta de guardias. O lo que sea. Y... De nuevo, si se los... Si... Se van de acá. Y recorren el mundo. Y se lo encuentran. Una vez más. Y escuchan ese apellido. Van a decir. Ah, mira, está acá. Vamos a ver qué está haciendo este pibe acá. Tirizo Dubernador. Gracias. Eh... Horric Room. Ahí está. Ahí está. Esta persona. Horric Room. Ok. Es el fundador del pueblo. Fue el fundador. Tal vez esté vivo usted. Pero será una persona muy, muy vieja. Yo me imagino que se escapó del tercer núcleo. Viajó todo hasta... Siguiendo el río hasta la playa. Sobrevivió el viaje. Y la construcción del pueblo. Y todo lo demás. Son Rodrigo Díaz de Carrera. Es fácil asumir que está muerto. Eh... Así que vamos a mantenerlo así. Tal vez tuvo hijos. Tal vez no. Eh... Sabemos que fue un superviviente del segundo núcleo. Pero... Para fundar un pueblo. Vos también necesitás una... 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 Suerte de persona especial. En que diga. Acá se hacen las cosas. Eh... Y sabemos que... Y... 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 Pero ahora volvemos, vamos a darle estos datos ¿Cómo era esta persona? ¿Qué fue lo que realmente tenía el peso para tomar esa decisión? Como superviviente del segundo núcleo ¿Tal vez tiene alguna conexión con el primer núcleo? ¿Tal vez no? ¿Cómo andan? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer sobre el contador de acá. Lo hizo solo, lo acompañaron Noble Comerciante, me gusta lo de Noble Comerciante Bien O sea que era un noble, entonces en el segundo núcleo probablemente era alguien importante Ahora, ese apellido de nobleza se va a transmitir directamente al tercer núcleo Vamos a llegar al segundo núcleo, pero lo importante ahora es que en el momento que se funda el tercer núcleo probablemente se conectó con el primero y le dijo, hey, estamos acá ahora porque nos escapamos allá Se destruyó todo, por la razón que sea Nos vinimos acá, acá estamos, así que su apellido todavía se va a mantener Bien ¿Puede que originalmente se ayudara de mercenarios para mantener el crimen a raya? Bueno Eh, no es mala idea Alguien no le tiene la capacidad monetaria para poder comprar o alquilar mercenarios Y darles equipos que necesitan para hacer el trabajo Tenía su grupo de mercenarios Lo del crimen, antes, esto es medio difícil porque antes de que se funda el pueblo, ¿habría realmente el crimen? No había nadie, digamos, diciendo, acá hay leyes Había gente haciendo cosas malas, probablemente, o tal vez no, tal vez estas personas son las primeras en llegar a este lugar Entonces, en vez de decir que mantenían el crimen a raya, imponían sus leyes Porque seguramente fueron los primeros que lo hicieron Y con ellos Y esto nos da Tal vez lo podemos conectar con los ancianos tiranos, ¿no? Como si este, la primera acción que tomó Iorik en este lugar fue imponerse como la persona importante del lugar Dirigiendo a los demás Tal vez el poder después de él fue pasando de mano en mano y nunca se modificó esta actitud De yo soy la persona importante Voy a gobernar para mí Para mí, para mí ahora O mi futuro y no el de los demás Y cosas así Bien Entonces, acá ya tenemos una buena base de Vivir en Tercer Núcleo es Mejor Pero El problema que tenemos ahora, ¿no? Ya sabemos esto, ya sabemos que Tercer Núcleo, desde que se fundó, es un lugar terrible Pero tiene toda esta cantidad de recursos y por eso Imaginamos que Le daban, le pagaban al núcleo central Los impuestos que querían Y lo pagaban sin problemas porque es un lugar rico Tiene el estirolito, tiene buena madera Y acceso al mar Entonces El núcleo central nunca tuvo realmente razón para desconfiar de estas personas Esto puede ser otra aventura Tal vez los jugadores quieren llegar al núcleo central y decirle El Tercer Núcleo es un lugar terrible Porque las personas que están a cargo no saben manejar la ciudad Son corruptas, lo que sea Y tal vez tienen que convencer al rey para decirles que Que tome cargas en el asunto O que seleccione a alguien O que también la forma de gobernar alguna manera Como que manda el ejército y acomode las cosas Esto puede llegar a ser una aventura También puede salirles mal, el rey dice Bueno, ya que tratan todo tan mal Voy a mandar al ejército Y en vez de que los impuestos sean Anuales, van a ser mensuales Ya fue Y más caro Cosa por el estilo Entonces A ver, voy a leer un poco el chat ¿Qué opinas de que se hubiera liberado de una batalla Por guerra del Tercer Núcleo, el fundador y los mercenarios Versus los pueblos nómadas que también quieren ocupar estas tierras? Eh, no está para nada mal Que haya sido una guerra fundacional a los 15 años Ahí va Pero si gobierna actores de 6 sabios Significa que el poder se dio ante una revuelta Eh, ahí podemos conectar Y esto es lo que les decía Me gustó la revuelta por este desastre Entonces Los 15 años está bueno Vamos a empezar a Marcar detalles acá En el año 420 Hay una revuelta En Tercer Núcleo Eh, sabemos que era una revuelta por el poder Claramente, ¿no? Porque la persona que, el tipo que lo estaba llevando a cabo Era un Desastre Por no usar otra palabra, ¿no? Eh, entonces Los diferentes grupos interesados Unen, se ponen de acuerdo Y dicen Se terminó esto No nos vamos a bancar más lo que vos haces Basta Y entra en el conflicto Y se Y al parecer Como dijeron los chicos ahí Como dijo Puelcito Ganaron Los otros, sería, ¿no? Un lado es Yorick Y los otros son otro grupo Eh La revuelta Voy a poner el pueblo acá Pero no es realmente La palabra El pueblo se volvió Contra Yorick Y sus tropas Para Para Eh Sacarlo del poder Y así Construir Un futuro mejor ¿Sí? Más o menos Eh Ah no, perdón Si, saqué mal la cuenta Eh Porque esto Esto es importante El pueblo se fundó en el 325 15 años después No son el 420 En el 340 No, vamos a hacer 340 No, para que saben qué Vamos a A que no queden redondos los números Nomás El 4 Ahí está Eh Gracias por la red Wow, un montón de gente Buenas Bienvenidos A todas las personas que se acaban de sumar Gracias por venir El stream de hoy Es Eh Saluden Saluden a todos Buenas, buenas Nosotros el último miércoles de cada mes Hacemos un stream de creación de mundos Estamos acá Charlando sobre Sobre las primeras ideas que tuvimos Y Y la estamos empujando de a poquito Para poder Eh Crear algo Entre Entre la comunidad entera Y después hacer un pequeño documento Así que Bueno Genial Bienvenidos a todos Qué genial Tú es el primer rolero argentino que conozco Eh Gracias Nosotros Si nos quieren ver Los martes a las 7 de la tarde Tenemos nuestra aventura por acá Por nuestro canal de Twitch Ya llevamos Bastantes aventuras Las primeras están todas publicadas En nuestro canal de rol De nuestro canal de YouTube Sobre juegos de rol Eh Así que bueno Bienvenidos Bienvenidas Genial Que estén acá Eh Ahora para Para ponerlos en contexto Estábamos creando Este Esta es la segunda sesión Estamos a Eh Estamos dándole Ya forma A la historia original Este es el El mapa Eh Principal que tenemos Estamos en este puerito A ver Y acá estamos escribiendo datos Que están sucediendo Ahora habíamos decidido Que el pueblo se había fundado Por Un comerciante noble Eh Que con su grupo de mercenarios Se imponía Pero En Unos 17 años después Hubo una revuelta Porque el pueblo no se lo bancaba más Y Lo quiso sacar del poder Oh Como están Casi Los seguidores Bueno Bienvenidas Gracias a todos Eh Qué genial Qué bueno Continuamos Las revueltas Son momentos importantes En la En la historia Del pueblo En la historia De cualquier lugar Las revoluciones Tienden a ser Un suceso Que Realmente Impacta A la civilización En la que sucedió todo Eh Entonces Tenemos que Darle un Un mejor Un contexto Más grande Sí Gracias a todos Por seguirnos Qué genial Que Que nos estén Acompañando acá Eh Deandilatino Qué grande Rancen Eh Gracias Muchas gracias Guau Grande Deandilatino Me está Perdón Pero Me perdí Pasó de todo Todo su último 10 segundos Gracias Ranses Estaba haciendo Sí, la revolución Se llevó a cabo esta revolución Y Ganaron, ¿no? El pueblo ganó Entre comillas el pueblo Lo que necesitamos ahora Es ¿Hubo alguien Que llevó a cabo la revolución? O simplemente fue una decisión común Que se pusieron de acuerdos en algún lugar Y Decidieron, ya fue, esto se termina acá Fueron todos Y después de la revolución Empezaron a tomar las decisiones Suele pasar que antes de las revoluciones Se llevan a cabo diferentes reuniones Se habla sobre el problema Y se proponen soluciones También puede pasar que simplemente dijeron No nos acabamos más este pibe Terminemos con él ahora y después vemos qué pasa Se puede hacer una revuelta en la que se haya exilado A los humanos Cuando ahora se originaron el tercer núcleo Y ahora se han mal visto los humanos por ahí Se puede hacer esto Pero hay dos cosas que Estoy últimamente tratando de evitar En los En los mundos y en la historia Y que tal vez a ustedes les sirva también Hay Cosas que pasan en D&D La primera de todas es racismo Y la razón principal es porque hay muchas razas Hay un montón de razas Todas diferentes Entonces es fácil odiar a otra persona Pero Por otro lado Es algo que pasa constantemente Y pasa Acá Y acá Estamos Son solo humanos Entonces podríamos Ignorar la parte del racismo Porque le damos excusas fáciles Para odiar a otra cosa Si vamos a darle una razón para odiarte Que sea algo más importante Más interesante Que la raza Se pueden hacer cosas peores Que simplemente nacer De un color Segundo es Que esto no tiene nada que ver con lo que dijimos Pero También otra de las cosas que quiero ignorar Es el esclavismo Porque Todo el mundo hace Es esclavista Si hay una raza medio tribal Pues Son esclavistas Si hay Si hay Una raza que tiene más poder Esclavizan al resto Se puede También de nuevo Tiene que haber otra Otra cosa más interesante Así que Volvamos Los iniciadores de Rebulta Son los actuales Seis ancianos Ahí está Me gusta Los que Iniciaron La revuelta Son Los Seis ancianos Que todavía están Así que tienen un montón de años Son terribles Y además son tiranos Entonces Ya tenemos Ya tenemos La revuelta Sabemos que ganaron ellos Podríamos escribir más Sobre cómo se llevó a cabo Realmente Seguro fue una pelea chiquitita Digamos La gente tal vez lo recuerda Como algo muy épico Pero eran Qué sé yo Tal vez El Yori Con sus 15 mercenarios Contra los Seis viejos En este momento Seis jóvenes Y los otros Ocho pescadores Algo así Se fundó el pueblo Con poca gente Poca gente Que viene sobreviviendo Y tratando de llegar Al 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 Así que No fue tan Muy Muy No hace falta Entrar en detalle Ahora Estamos armando La línea Temporal Entonces Ayúdenme A ver A ver ¿Cuál fue La revolución La revolución Ya pasó En el año 342 Sucedió la revolución Ahora el poder Lo tienen los ancianos Entre este Período Y el período En el que vamos a empezar La aventura Que es el año 405 Hay Algo que pasó Y debe Tiene que tener Que estar relacionado Tiene que estar relacionado Con el núcleo central O primer núcleo Porque Están en el territorio Y se llaman Tercer núcleo Claramente no se cambiaron El nombre Dejaron No dejaron de ser Tercer núcleo Dejaron simplemente De tener a esta persona a cargo Y esta persona a cargo Seguramente tenía conexión Con el núcleo O mantenía el contacto A ver Cada año se recuerda A la liberación del pueblo De un terrible tirano No estaba bueno Eso Vamos a anotarlo Acá entre paréntesis Hay una Celebración Anual Festejando La revuelta Y esto podemos hacer Que los ancianos Sean realmente tiranos Y que en algún punto En vez de festejar La revuelta Los festejan A ellos Como libertadores No A que el pueblo Se alzó En contra De un poder opresor Sino a que ellos Lograron Que el otro no esté Poniéndose a ellos Como poder opresor ¿No? Los tritones Van a estar En Dijimos Acá en el segundo núcleo Ya vamos a escribir La historia del segundo núcleo Claramente Hay mucho interés En la parte De los tritones Bien Esto es importante ¿Cómo descubren El hidrolito? Porque es este mineral Extraño Importante Que tal vez Solo creía Que existían Solo existían En el núcleo central Lo que le da todavía Más poder a la ciudad Pero Si aparece En otro lado del mundo Con más fácil acceso El núcleo central Va a tener más interés En esta ciudad A ver ¿Qué hice acá? Claro Sí Vamos a anotar acá Para Para Subar a la celebración Los ancianos Torcieron El mensaje De la fiesta A que ellos Sean Los celebrados En lugar De El Sí Arrebo Con esto Nos podemos guiar Nosotros Para después Seguir escribiendo Más en detalle Qué pasó ahí Pero Ya sabemos que No solo son tiranos A la La hora De Gobernar Sino que Están modificando En la historia Para que las futuras Generaciones Aprendan mal Los hechos Eso Trasciende la tiranía Eso ya es crueldad Porque probablemente Una persona Que haya nacido Aprendiendo esto Lo único que va a recordar Es que ellos Son mejor que hay Y la única forma De tener una revolución Es gracias a ellos ¿Y por qué tendría Una revolución De ellos Si ya están en el poder? Y así se retroalimenta La ignorancia Bien Vamos a Que se descubra El hidrolito Es un buen punto La ballena Habitada en el lugar Donde había el hidrolito Está todo conectado Ahí va Bien ¿En qué año ¿Qué año le podemos poner? Tal vez Uy Me traje agua Gracias Bien En algún momento Se tuvo que descubrir El hidrolito Tiene que ser Un año después Del 342 ¿Verdad? En El año 382 Se descubre El hidrolito En El Tercer Este es un suceso Importante Importante Por lo que ya hablamos De repente No eran simplemente Un puerto de pescadores No era un bosque Era Una mina Y esto generaba Muchísimos más recursos Y pasaron 40 años Desde la revuelta Hasta Hasta que se descubrió Así que estos primeros 40 años Probablemente Fueron Medios terribles Hay un Hay unos años En un periodo Que se llama Los años oscuros Que son Un grupo de años No me acuerdo Entre cual y cual Pero era la época De De los griegos Que No se guardó Bien la información Entonces Lo que se sabe De esa época Son Cosas En base a Homer Es el El escritor O el aedo De la época Entonces En estos años oscuros No hay mucha información Así que tal vez Durante este periodo Los ancianos Se corrompieron O tal vez Se corrompieron Después de encontrar El hidroelito Quien sabe Denme Un Un instante Ahí vengo No me traje agua Bien ¿Por qué le decía Lo de los años oscuros? Se puede ocupar Esta parte De los años De estos 40 años Como Como los años oscuros De Tercer núcleo No hace falta Que sean Súper explicados No hace falta Que tengan Un nombre El período Pero podemos Usarlo así Como que En esta época La gente Trabajaba Nada más O Intentaba Recuperarse De la revuelta Volver a ver Cómo administraban Los recursos Y demás Así que Eso lo podemos Dejar ahí Uy Ah sí Mucho mejor Bien Se descubre El hidroelito Esto le da Valor al pueblo ¿Sí? Eh Bueno Ahí hay Buena cantidad Perdón Pero No hace falta Centrarnos mucho En esto Ahora Sigamos Creando La línea Temporal Eh Cuando el hidroelito Se descubre En Cuando el hidroelito Se descubre En Tercer núcleo Y este Cobra valor Real Probablemente Lo que pasó Fue que El interés Del núcleo Central O primer núcleo Que está acá Sobre Tercer núcleo Se volvió Más importante Recordemos que Ellos acá Ah Esto No sé si se ve bien Pero es lo más victoriano Que encontré Para representar Un castillito Está bueno A mí me gusta Pero No sé si Está Está muy bien Entonces Nosotros sabemos Que gracias a Un río Subterráneo Ellos Ganan Hidroelito ¿No? Que es este mineral Valioso Probablemente Lo que pasó Era que Suponían Que Segundo núcleo Iba a tener acceso Al mismo mineral Por eso Lo hicieron Por esta parte Le pasó Lo que le pasó Y llegamos A tercer núcleo Con las minas En este momento En el que se descubre Que está esto acá Puede ser Que Sospechen Que haya Más Hidroelito Por todo el continente Es algo lógico De empezar Así que tal vez Hicieron expediciones A las diferentes Playas alrededor Para ver si hay Más minas de hidroelito Y Perdón No minas de hidroelito Yacimientos O Yacimientos Está bien Porque Suena a algo Que se saca De la tierra Así Una mina Es una estructura Armada Para La fácil Recuperación De estos recursos ¿No? El yacimiento Es más bueno Está ahí Al aire libre Sácalo Probablemente El hidroelito Sea una cosa Así Haya algún tipo De grieta O gruta Dentro del mar Y ellos Puedan ir ahí Medio Aguantando La respiración A arrancarlo De ahí Wow Eh Gracias No sé Qué son los cheers Pero Tengo que aprenderlo Muchísimas gracias Dian Dilo Dilo Geniales Bien Y vamos armando La La línea temporal Esto lo vamos a unir Acá Entonces Es dinero Wow Gracias Que bien Gracias Nos reayuda Eso Son geniales Eh Entonces Volvamos El hidroelito Es nuevo En El tercer núcleo Tiene 20 años Por lo menos Porque Estamos en 382 Nosotros la aventura Empezamos en el 400 O sea O sea que Sigamos Acá hay buenas ideas Con ese mineral nuevo Hay mucha inmigración La ciudad crece Hay estratos Entre los originales Y los nuevos Se pueden llevar bien o mal Bien Crece la inmigración Hacia el tercer núcleo Hacia el pueblo Vamos a ponerle pueblo Eh Generando Los gremios Que habíamos dicho Original Esto probablemente Los crearon los ancianos Para mantener el poder Todavía más Ya no son solo Los nobles del lugar Sino que son Los capitalistas del lugar Que tienen El control De los diferentes Medios de producción O de recuperación De recursos Perdón Entonces Eh Probablemente Estos Lo que yo me estoy imaginando Ahora es que La gente de primer núcleo Dijo Ya fue Me voy acá De haber un montón De hidrolitos Re fácil Se acercaron un montón Cuando llegaron Los ancianos los vieron Y dijeron Esto nos tenemos que prevenir Vamos a Comprar todo Y vamos a generar Algún tipo de rechazo Hacia estas personas Entre el pueblo Para que nosotros Ah Cuando tiembla todo Es porque Tabi se acaba de subir Y está atrás de los monitos A ver Ahí está Ahí va Bien Volvamos Lo vamos a cerrar ahí Estaba Bien Los ancianos Preocupados Por perder Su lugar Tomaron Troll De los medios de producción Sea cual sea Tal vez es el aserradero Tal vez es el puerto O el astillero Y de recuperación De recuperación de recursos Hacemos referencia Hacia La forma de conseguir El hidrolito Este que está ahí abajo Para Generar Discord Con los nuevos Y la gente nueva Probablemente son personas Con mucho dinero Que viene De propio Mostrarla en cámara Se fue para la pieza Perdón Y esto me gusta En el año 387 Fiebre de hidrolito Se descubre que se puede usar Para tecnología Esto Me gusta Pero si ya sabemos Que el hidrolito Estaba en el primer núcleo Tal vez ahí ya se usaba Lo que Lo que Estaría Bueno mantener Es la parte de steampunk Recordemos que la tecnología Es la máquina a vapor Tal vez el hidrolito Lo podemos usar Para Para darle A la A la civilización Algún tipo De De Recurso Pero tratemos De que Si le damos ahora Una batería eléctrica El steampunk Va a perder Valor Automáticamente O Lo que vamos a hacer Es jugar nuestra aventura En la época En la que la máquina A vapor Pierde utilidad O se va reduciendo Ahí está Bueno Si aparece Tabby O el gordo Lo muestro en cámara A ver Igual me gusta Lo de la fiebre De hidrolito Siento que La palabra fiebre O Un tipo de enfermedad Que genere Estar en contacto Con esto Puede estar interesante Como La fiebre De verdad Me estaba Defiriendo Me estaba Refiriendo yo Claro Algo así Feo Pero si Se puede armar Sin problema Aunque Que sea Alguna suerte De Forma De energía O Recurso No renovable De energía Tiene que ser No renovable Tiene que ser Renovable Porque Se saca De la tierra Así que Las cosas Que se suelen Sacar de la tierra Tienden a No volver a crecer A menos que Se genere De otra manera Como puede ser El petróleo O Los otros Minerales Que sea Radioactivo De nuevo Si Hacemos que Este mineral Sea utilizado Para Sustituir La Forma De propulsión Actual Tal vez Pierde un poco La identidad De este impacto Por otro lado Lo que podemos hacer Es que simplemente Tenga valor En la nobleza Como que sea Lindo Que sea Brillante Que Cuando La luz De la luna Le pegue Adentro Se generan Chispas Tal vez Cuando se le pone Magia Haz otra cosa Y la nobleza Lo usa Lo utiliza En Sus joyas Anillos Collares O Lo que sea Entonces De esta manera Claro Si inicialmente Le damos Esta utilidad Simplemente Es lindo Que es una Coya preciosa Ya está Y Lo de que sea Una Fuente de energía Puede ser algo Que los jugadores Descubran En la aventura Y ¿Qué va a pasar Si hacen esto? Los jugadores Sin darse cuenta Van a descubrir En un secreto Del mundo Algo Que Afecta A una gran cantidad De personas En todos lados Y solo lo van a saber ellos Y ahí van a tener El peso De decidir El futuro Del mundo Y eso es una responsabilidad Que solo le puedes dar A los jugadores ¿Me explico? Si ellos descubren Que es una fuente de energía Va a ser mucho más interesante Que decirles Que es una fuente Les da la información A ellos Que ellos Se den cuenta Lo descubran Por Un accidente O a propósito Y después ¿Qué decían Que hacer con esta información? Porque va a ser un suceso Que va a cambiar el mundo Como están Bien bien Marcando acá A ver Perdón Me distraje un rato Pensando en Vamos a Avanzar Por lo menos Un poco más El Señor Temporal Sobre el tercer núcleo El librito Por lo que Las imágenes Que me mandó Era medio Turquesa Brillante Blanquecino Iba por ahí ¿Y cómo pudo nerfearlo? Todavía no hace nada Yo sé que Ahí están tirando Ideas copadas La sociedad Con el destina Ahí está Atentos Atentos a spamear Gracias Me encanta El entusiasmo Pero Los estoy leyendo Me gusta Lo de La Sociedad Candestina Porque Algo que habíamos Definido En la primera Tensión Era que Iba a haber Una conspiración Y La creación De una sociedad Secreta Es un buen Primer paso Para una Conspiración Ahora la pregunta Es ¿Realmente va a estar Acá esto? Lo vamos a notar Pero no debería ser Público conocimiento Que se forma En la sociedad Secreta A menos que Alguien la haya Revelado En el año 291 Se crea La sociedad Secreta Que trafica Hidrolitos Conocida Como H H H Me gusta eso Bien Gracias Uy que sé Que tenía Bien Eh Tenemos Una buena Cantidad Nos faltaría Si quieren Podemos agregar Algo más Antes del año 405 Para Como Suceso Lo que hay que Establecer Es Lo del Hidrolitos Yo creo que Una buena idea Es que al principio Se use como Joyas O como algo De valor Entre los Nobles Que simplemente Ellos lo compren Caro Porque les gusta O porque Está de moda Y la gente De bajos recursos Te ha que hacer Las peligrosas Tareas que requiere Ir a conseguirlo Pero Lo pueden vender Digamos Por un Por una buena Cantidad De dinero Y después Podemos ver Eso De que Sea Una fuente De energía Y Ver Que hacen Los poderes Con ella Serán Dos Vardos Tuvieron un combate De estilos Y se fundió El Día del Vardo Y es un festival Conocido por la región Bien Otros festivales Eso está Está bueno Debería pasar algo más En el pueblo En el año 397 Quedaron dos bardos Se celebra El torneo De bardos Fundado Por dos bardos Sin nombre Que Una vez Insultaron En el puerto Entreteniendo A todos Desde Ese día Todos Los años Citan Bardos Para Un torneo De insultos Fue un día divertido Para cualquier DM Que Vaya Llevar a cabo Un torneo De bardos De insultos Sobre todo Tienen que Estar Muy Muy Atentos A El estilo De insultos Que van a Llevar Los bardos Pues suelen Ser muy Exigentes Tienden A intentar Entretener Al público Atacando A la otra Persona Y a veces Ser rápido En eso Es difícil Me acuerdo Una vez Un jugador Quiso intentar Hacer algo Así Y El bardo Este Que estaba Jugando yo Le dijo Algo Despectivo Medio Rebuscado Y me dijo Tu hermana Y El grupo Estalló No puedo Penerlo Se mataron De reza Todos Así que Estén atentos Si llegan A hacer algo Así Bueno Vamos a notar Que El hidrolito Se utiliza Principalmente Comoda Pero tiene Potencial De ser Una fuente De Yo me imagino Que en el momento Que Se Se descubra Que es una fuente De energía Que probablemente Termine la era Del estilo En este mundo Bueno Creo que hasta acá Podemos avanzar Acá Si son las 11 Y Podemos ir cerrando No sin antes Describir un poco Lo que hicimos hoy Que es básicamente Empezar a darle forma A todas las ideas Originales Que tuvimos Porque acá Acá tiramos un montón De palabras Juntas Que nos gustaban A ver Cómo iban a quedar Y acá ya empezamos A darle forma Hablamos mucho Del hidrolito De la fundación De los tiranos De cómo los tiranos Se volvieron tiranos Todas las ideas Que tuvimos En la primera sesión De War Baby Una vez que hacemos Esto con tercer núcleo Lo ideal sería Es Ir al paso anterior Que sería Segundo núcleo Y finalmente Llegará El núcleo central O primer Y ahí tenemos La línea temporal De toda la región Por eso ya Tenemos Un montón Para jugar Los jugadores Pueden ir A todos lados O vas a tener Un montón De información Como DM Para decirles Qué es lo que hay En dónde Personajes importantes Etcétera Hacer una línea temporal Es realmente Una tarea súper simple Hay que elegir Un año base Para mí Siempre es En el momento En que se funda El lugar inicial Después Elegir el año En que va a empezar La aventura Y cerrar Esa Esa Porción De tiempo Con eventos Y sucesos Obviamente Pueden agregarle Todo lo que quieran Pueden describir Año a año Lo que pasó En el pueblo Pero tal vez Sea demasiado Hay que dejar Partes donde La gente Simplemente estaba Quiero agradecerles De nuevo Por acompañarme acá Estuvo bueno Y espero que les haya gustado La próxima vez Vamos a Cerrar esta línea temporal Y vamos a seguir escribiendo Porque realmente La creación del mundo No hay mucho de Escribir 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 Atar ideas Atar ideas Atar ideas Y listo El mapa Una vez que ya lo tenés hecho Por ejemplo este Una vez que ya está hecho Lo que hay que hacer es Ir al otro mapa Este A ver si abre Este Es decir a este Ir a este mapa Y repetir El proceso En el resto De los lugares Obviamente Agregar pueblitos Donde no hay Agregar Caminos Agregar Detalles Colores Etcétera Pero una vez Que creaste La región Vas repitiendo Así de a porciones Y es un mundo entero De nuevo Espero que les haya gustado Muchísimo Estuvo buenísimo Tenemos un canal De YouTube Nos pueden encontrar Como la taberna de Roll Como la taberna de Roll En todos lados Ahí Ahí creo que se ven Nuestros Nuestros links Acá Sería Ahí 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 están todos Nuestros links Así que bueno Los dejo Vamos a Aquí me está diciendo Ride Vamos a hacer un ride Y ustedes si se quieren quedar Seguir viendo Roll Seguir viendo Roll Están todos invitados Les voy a dejar Con el outro ahora Muchísimas gracias Por pasar Y compartir esto Conmigo Son genial Nos vemos En el próximo stream Que es El martes Ah Y el viernes Tengo Voy a participar Del podcast De la escuelita de Roll Así que están Invitados todos A acercarse Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.